En primer lugar tenemos el Porsche 911 Turbo S del 2021. Este Porsche realmente es el que está partiendo el queso actualmente, tanto aquí en Chihuahua como a nivel internacional. Cuenta con un motor Boxster de 3.8 litros, capaz de desarrollar 650 caballos de fuerza. Si han visto videos en internet verán que es muy capaz y muy rápido, tanto así que ha podido superar en velocidad a autos de mayor envergadura, como puede ser el Aventador o inclusive el McLaren 720S. ¿Es capaz de hacer el cuarto de milla en 10.1 segundos y superar fácilmente la barrera de las 200 millas por hora?